En el Hospital General de Salamanca se rindió un homenaje a los 153 trabajadores del sector salud del estado de Guanajuato que han perdido la vida a causa del coronavirus. El secretario de Salud del Estado, Daniel Alberto Díaz Martínez, reiteró su llamado a la Federación a que envíe dosis para vacunar a todo el personal de salud, pues hasta el momento solo se tiene vacunado al 58% de los trabajadores y algunos todavía no reciben ni la primera dosis. Necesitamos también vacunar a quienes están en el laboratorio recibiendo a los pacientes que llegan, personal incluso de seguridad, de intendencia, personas que están tomando muestras, personal que incluso está hoy vacunando sin haber recibido su vacuna. Entonces esta es una insistencia respetuosa, pero sí un llamado firme poniéndonos a la exigencia del personal de salud de que lleguen las vacunas. Además dijo que el personal de salud ya está preparado ante una posible tercera ola de contagios, porque pese a que muchos de ellos ya fueron vacunados, sigue habiendo defunciones en el sector y por ello es urgente la aplicación de más vacunas. Y es que hasta la fecha únicamente se han aplicado 398 mil dosis anticovid en el estado de Guanajuato. Esto solo representa el 6% de la población total, por lo que falta mucho para lograr la inmunidad de rebajo. Para nosotros poder seguir enfrentando lo que pueda venir incluso en esta posible tercera ola que se avecina, porque eso está sucediendo en otros países del mundo, pues en primer lugar invitar a la población a que se siga cuidando y decirles que nosotros seguiremos solicitando a las autoridades federales esa vacuna para poder proteger a todo el personal de salud. Paula Pérez, TV4 Noticias. ¡Gracias! Paula Pérez, TV4 Noticias. Paula Pérez, TV4 Noticias. Paula Pérez, TV4 Noticias. Paula Pérez, TV4 Noticias.